Cadena 30, la televisión más abierta que nunca 5 nos está rigiendo en el día de hoy, numerológicamente, astralmente con el ángel que rige a cada signo Aries de mi vida, Aries de mi corazón tu ángel que rige para ti es Machedael ¿Qué significa? Rey de Dios, Machedael es un santo que te va a ayudar a transformar los temores las ansiedades, tener más confianza y alejarte de todas las personas chismosas y vanidosas que eso te persigue muchísimo, ¿verdad? últimamente como que siempre estás enredado en chismes, en problemas pero tienes que ir al médico, no confundas un dolorcito no confundas una molestia y cuando tienes una pastillita así, mira, no te automedique entonces, no quiero que esto sea grave un cambio de luz, un cambio en toda la actitud tuya un cambio de la casa, mejorar un poco tu pensamiento tu acto, tu sensibilidad hay que tener un poco de tacto con los hijos hay que tener sensibilidad y hay que escucharlo sobre todo no vivas despistado, no vivas despistada ten cuidado en la calle se te puede perder un objeto valioso o puedes ser víctima de un robo o de alguien que definitivamente dejaste algo encerrado dentro del carro y te rompan el cristal y te quiten lo que tengas dentro del carro así que, cuidado donde dejas tu carro en el día de hoy por favor, en estos sonamientos mejor paga un poquito más, ¿verdad? y que te hayas protegido, cuidado comunicación con tus padres, comunicación con tu madre veo que he seguido como perdiendo eso a lo mejor te has tan enfatizado en tu vida familiar aparte y te has olvidado un poquito de los viejitos, ¿verdad? del amor que, ¿verdad? con que te criaron así que, vamos a hacer recíproco vamos a darle un poquito también a nuestros padres vamos a obtener la bendición divina de Dios y de ellos también Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón el ángel que rige tu signo es Anael ¿qué significa Anael? significa gloria de Dios este es un ángel que estimula prácticamente la paciencia el persistir la vida porque tú necesitas tener mucha dignidad mucha confianza y lo más importante, el secreto convicción y determinación, ¿verdad? veo que espiritualmente hay un momento como que eres como muy conformista y no te puedes conformar recuerda que el conformismo es un arma de doble filo tienes que concentrarte realmente en lo que quieres baja un poquito de peso también porque considero que estás como aumentando muy rápidamente a lo mejor estás consumiendo demasiada azúcar hechos curiosos en tu salud con esa parte y sobre todo cuidarte del colon veo una mala energía que llega de repente pero puede ser esa mala energía que te transforma en el carácter y termines discutiendo los pequeños detalles hacen la gran diferencia y otra cosa que te quiero advertir le vas a quitar la máscara a un enemigo porque si veo que te vas a desilusionar cuando veas realmente quien es la persona que te está perjudicando Géminis de mi vida, Géminis de mi corazón el ángel que rige tu signo es el ángel Abriel ¿qué significa Abriel? significa energía de Dios representa la unidad representa la dualidad el equilibrio simboliza el alma y el espíritu veo la unión está sensible está sensible no sé qué es lo que está pasando últimamente contigo no sé si hubo una rostura de una sociedad o apertura de un negocio qué bueno que tomes las cosas con calma porque si tú no tomas las cosas con calma te va a costar trabajo salir del huesco como digo yo entonces la actitud es positiva entonces vamos a ser inteligente confía un poco más en lo que quieres protégete protégete hay ciertas palabras que te van a causar dolor porque la pareja te lo va a decir y te va a lastimar tú simplemente deja que pase un poco la tempestad te sientas en la cama dialogas con él dile de los asuntos que nos perjudican hay personas que ven fantasma donde no tendría que haber fantasma así que por favor ten cuidado con eso y vete un poquito en el espejo y reacciona de tus errores ¿no? de tus horrores estamos hablando de los ángeles para cada signo del zodiaco en el día de hoy y Cadena 30 la televisión más abierta que nunca ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.